¿Vayamos? Vas a quedarte, porque te juro que esta vez voy a cuidarte A nuestra historia le hace falta una segunda parte Aunque nos digan que eso nunca sale bien Vas a quedarte, yo haré todo por volver a enamorarte Yo tengo miedo porque nunca pude reemplazarte Y si lo intentas te prometo que esta vez vas a quedar ¿Vayamos? Hace rato no la ven, pero hoy se va a beber porque ya no tiene novio Ella sabe como soy, si me llamas yo le doy porque ya no tengo novio Hace rato no la ven, pero hoy se va a beber porque ya no tiene novio Ella sabe como soy, si me llamas yo le doy porque ya no tengo novio La última vez que lo vi, ella andaba con un tipo por ahí Que cosa rara ahora está encima de mi ¿Qué está pasando? Yo no lo sé, pero parece que ella se quiere, venga a ver Yo no lo sé, yo no lo sé, yo no lo sé, yo no lo sé Ella tiene que a mí y me quiere, yo Rampamparampampampah, rampampampah ¿Bailamos? Quiero pedirte perdón, pedirte perdón Me duele tanto recordar, me duele tanto el corazón Quiero pedirte perdón, pedirte perdón Tengo la herida que cerrar una herida por amor Quiero pedirte perdón Oh, 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 oh Quiero pedirte perdón Grupo Diabris Te llevaré conmigo aquí, a sitios donde él no quiso ir No temas al amor, entiéndelo, él no soy yo Y buscaré sin duda la paz, en tu mirada frágil como el cristal Él solo fue dolor, entiéndelo, él no soy yo Él no soy yo Oh no Mi voz me atreve Él no suelga Bailamos